Me voy a dejar de estar, aunque no hay nadie en tu lugar Suelo de la cabeza, y en mi vida me quiera cantar Tu seducido me da pasar Debe ser, debe ser, debe ser Con toda la paz, y en mi vida me quiera cantar Tu seducido me da pasar Solo una vez, y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez, y en mi vida me quiera cantar No sé si volverá a pasar Y debe ser, debe ser, debe ser Con toda el alma y la piel, debe ser Solo una vez, y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez, y en mi vida me quiera cantar Debe ser, debe ser, debe ser Debe ser Con toda el alma y la piel, debe ser He, 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 he He, 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 he ¡Bravo!